Sí, sí, sí. No, pero es que yo no tengo... Robert igual tiene un montón de espadas. Una banda de espadas tiene Roberto. Y pero es lo que me recomienda esta mierda. No sé si veo espadas. Está abriendo un bazar. Un bazar en una convención de fantasía medieval. Se está abriendo Roberto. Si me voy, me lo tome igual. El problema es que...